sectores con potencial, es el acuícola. Se llevan a cabo planes para impulsar su aprovechamiento sustentable, por eso es que 55 productores de carpa recibieron 500.000 crías en la comunidad de San Pedro Cholula, con la finalidad de proponer el cultivo y comercialización de la carpa como opción de desarrollo local. Se realizaron capacitaciones, contando con la presencia de 60 productores. Con el objetivo de incrementar la producción pecuaria, cumplimos con la entrega de borregas F1, con el fin de elaborar pequeños atos ganaderos.